Es un riesgo porque mucho del gas que se distribuye si es gas robado, esa es la realidad. Tenemos nosotros un permanente operativo para revisar todas las pipas que circulan y poder corroborar la legalidad del producto que llevan, pero sí es un riesgo. Bueno, después hay un asunto que no existe en otro tiempo, que es que ya las compañías de gas, o sea, las distribuidoras de gas, las formales, las instaladas, ya no distribuyen el gas, ya lo hacen intermediarios y con eso se desligan de esa responsabilidad de tener cilindros en buen estado y pipas en buen estado. Sí, sí, es un asunto complejo que estamos revisando y por eso tenemos el operativo permanente. Nosotros estamos esperando que ya nos puedan dar elementos de la firma del convenio que firmamos con la que. La agencia de seguridad, energía y ambiente, porque firmamos, vinieron, firmamos, lo exhibimos y ya no ha pasado nada.